Muy buenas, hoy Revista del Motor está en la presentación del nuevo BMW XM, un vehículo muy especial. Es un crossover grande, con un sistema híbrido enchufable de 653 caballos, con una batería que le permite circular hasta 88 kilómetros en el ciclo totalmente eléctrico. El precio a partir de 179.700 euros. Así que nos subimos a esta novedad del fabricante alemán y os contamos todos sus secretos. ¡Empezamos! Contact Sensation Contact Sensation Sensational, sensational. Sensational, sensational. Sensational, sensational. Empezamos con los datos generales del BMVXM, que es el primer producto de la edición BMVM que cuenta con un sistema de propulsión electrificado, en concreto con un sistema híbrido enchufable que tiene 653 caballos, 800 Nm de par, con una batería que está en torno a los 25,7 kWh de capacidad neta, que se puede cargar hasta un máximo de 7,4 kW en corriente alterna y que nos va a permitir recorrer hasta 88 km en modo puramente eléctrico, según ciclo de homologación WLTP y además es un vehículo con unas prestaciones muy destacadas a pesar de que tiene un peso de 2.785 kg en orden de marcha. Hablamos de una aceleración de 0 a 100 en 4,3 segundos con una velocidad máxima de 250 km por hora. Ojo, podemos incrementar este límite opcionalmente hasta los 270 km. En la parte dinámica hablamos de un vehículo con todas las soluciones disponibles en el BMVM, desde la tracción total específica de este modelo a una dirección totalmente integral, dirección a las cuatro ruedas, suspensión de dureza variable, neumática, M Professional, estabilizadoras activas con una red de 48 voltios y un sistema adicional que lo llama BMV Active Roll Comfort que reduce los movimientos de balanceo según las irregularidades de la calzada, también con un sistema que ajusta activamente la altura de la carrocería. También un equipamiento espectacular, ya podemos ajustar nuestro vehículo gracias al programa BMV Individual tanto en el interior como en el exterior, como podéis ver aquí un equipamiento muy completo con elementos de seguridad, los últimos elementos de seguridad que incorpora BMV a sus vehículos están en este XM y también opciones como las llantas de 21 pulgadas de serie y de 22 o 23 pulgadas, 23 pulgadas que eran los neumáticos que estábamos probando en esta versión. Decir que como en todos los últimos vehículos M, la tracción total está diseñada para priorizar la propulsión trasera con una serie de programas de modos de conducción que también incorporan modos eléctricos con el control llamado M Hybrid que va a elegir entre tres programas de funcionamiento completamente híbrido, que es el Hybrid, donde el coche va a balancear entre los dos motores, el electric que es puramente eléctrico y el e-control que nos va a hacer un battery safe, un mantenimiento de la batería para que lo podamos utilizar más adelante. Además, la parte de sonido de este V8, de este 4.4 V8, que es absolutamente espectacular, incorpora unas válvulas en los escapes para tener un sonido mucho más llamativo. También hay un sonido artificial creado por Hans Zimmer, que es el ganador de dos Oscars por las bandas sonoras de Dune o del Rey León, y que BMW llama Iconic Sounds, que en este caso son los Iconic Sounds Electric. En cuanto a los acabados, bueno, podemos encontrar hasta cuatro tapizados diferentes para el techo y un cuero vintage, que es el que hemos tenido nosotros, que se puede ver en las zonas superiores de salpicadero, puertas y en la parte trasera. También decir que hay un equipo de sonido estándar de Harman Kardon, que suena bastante bien, pero el sonido pata negra viene de la mano de un Bowers & Wilkins, modelo Diamond, que añade, además de cuatro altavoces en el techo, una potencia de 1500 vatios. El sistema de infoentretenimiento utiliza el sistema operativo 8.0, el más avanzado que tiene BMW actualmente. Tenemos un clúster de 12,3 pulgadas para la instrumentación y una pantalla de 14,9 para el sistema de infoentretenimiento. Este sistema, además de tener un montón de aplicaciones que hemos visto en otros modelos de reciente lanzamiento, es compatible con Android Auto y con Apple CarPlay. También dispone de conectividad 5G. Y la buena relación que tiene BMW con Apple se traduce en que también podemos manejar algunas funciones con un iPhone, como la posibilidad de poder abrir y cerrar el coche. Y iremos desgranando más adelante, cuando probemos a fondo el coche, algunas de sus características. Bueno, pues aquí estamos, interior del nuevo BMW XM con todo su esplendor y con algunas cositas que os voy a enseñar que tienen que ver también con los acabados. Estamos ante una unidad que supera, con creces, los 180.000 euros porque viene con una serie de elementos curiosos como son, por ejemplo, este cuero vintage que podemos tener en tres tipos diferentes. En este caso tenemos el cuero vintage marrón con estos asientos azules que son una auténtica pasada, que nos recuerdan mucho a los asientos que podemos encontrar en cualquier versión M en cuanto a cómo nos sujeta el cuerpo. Y aquí tenemos también un parte del protagonista de este XM que es la pantalla curva. Pantalla que, ya sabéis, tenemos aquí que efectivamente es curva. Dos pantallas que mantienen la última versión del sistema operativo 8.0 que nos va a permitir tener un montón de funciones y un montón de elementos que ya hemos visto en otros vídeos y en otras presentaciones de BMW. Recordamos brevemente, aquí tenemos todas las funciones de infoentretenimiento, todas las que podemos tener del vehículo. No tenemos el teléfono puesto, si no saldrían aquí todas las funciones de Apple CarPlay. Además, es un sistema operativo que es especialmente amable con el iPhone. De hecho, con el iPhone podemos hacer algunas cosas como abrir y cerrar el coche remotamente e incluso utilizar el iPhone como llave. En este caso no lo hemos sincronizado, así que no lo podemos hacer. Pero, como ya digo, tenemos un sistema de infoentretenimiento súper capaz, que ya digo, hemos visto ya muchas veces en otros modelos de BMW. Cuadro de mandos. Aquí tenemos este famoso clúster que aquí lo tenéis. Tenemos mucha información. Es el cuadro no totalmente nuevo, porque fijaos, no tenemos los botones para el volante para poder configurar la información, pero sí que cambia con los modos de conducción. Vamos a poner aquí el modo Sport para que veáis cómo cambia. Y luego tenemos los modos más Race. A ver si lo podemos aquí con el botón M y el M1. Ahí está. Van cambiando un poquito la fisonomía. Pero, como veis, es un cuadro con muchísima información. Información que, lógicamente, nos va a ayudar a controlar nuestro sistema híbrido. Más cositas. Volante. Volante con levas de verdad. Fijaos qué pedazo de levas, que además están hechas en fibra de carbono. Ahora sí lo podéis ver un poquito mejor. A ver si lo podemos enfocar ahí. Ahí estamos. Tenemos la parte izquierda del volante, que ya conocemos volante, que por otro lado es perfecto. Los volantes de BMW siempre lo son. Tenemos este volante M con todo lo que tiene que ver con el ADAS a la izquierda, todo lo que tiene que ver con la multimedia a la derecha, los botones, los presets de los modos M, M1 y M2, que son totalmente configurables, con diferentes opciones. Aquí lo tenéis. Respuesta... A ver si lo puedo coger. Ahí. Respuesta del motor, que ahora mismo está en su versión más básica. También en el modo de regeneración de la batería tenemos también la suspensión, que tiene tres presets. Lo tenemos en confort, luego os contaré cositas de la suspensión. Y tenemos también dirección y frenos en modo confort, porque este coche también lleva un paquete de frenos específico para poder sujetar los 2.700 kilos que pesa en báscula. En cuanto a los huecos, pues los mismos que podemos encontrar en otros modelos de BMW. Tenemos una carga inalámbrica, tenemos dos conectores USB, uno ahí y otro aquí. Ahí lo veis. USB 2.0 y USB-C. Tenemos dos posavasos que además permite enfriar y calentar la bebida. Un conector de 12 voltios. Mando del cambio, que como todo buen M, viene con un selector de respuesta de la caja de cambios, con tres niveles de respuesta. Tenemos aquí también, bueno, pues todo lo que tiene que ver con la desconexión del ESP, tiene que ver también con las cámaras, el control de parking, el setup, ahí lo tenéis, setup de propulsión, recuperación, tren de rodaje, dirección, freno y también del modo MX Drive, porque este coche además lleva un sistema de dirección trasera, pero también lleva un sistema de diferencial trasero. Y aquí las configuraciones, tanto de la recuperación, tren de rodaje, dirección, etcétera, etcétera. Veis que además tenemos diferentes modos. Modos también M, los modos M que podemos cambiarlos, ahí lo tenemos, modo Hybrid, Electric o E-Control. Este M mode Hybrid nos va a balancear entre la carga de la batería y el motor de combustión. El modo Electric fuerza el funcionamiento en modo eléctrico y el modo E-Control es básicamente un Battery Safe. Nos va a mantener la batería hasta que la tengamos que utilizar o queramos utilizarla. Luego tenemos el sonido del escape, el auto-haul, freno y control de descenso. Y este mando HMI que me flipa, porque a pesar de que la pantalla es táctil, también podemos controlar todo desde nuestro mando HMI. Más huequitos. Este hueco, una consola perfecta, fijaos, súper chula. Una guantera tapizada, completamente tapizada, amortiguada, con llave, huecos en las puertas, muy generosos. Aquí los veis. Y una calidad excelsa en los materiales. Ya no solo en el equipamiento, como el sistema de audio Bowers & Wilkins, pero fijaos, fijaos qué materiales. Fibra de carbono, alcántara, pero además alcántara espectacular, de color marrón. El grosor de los paneles, de los parasoles es alucinante, fijaos, con el pespunte. Este techo, alucinante, fijaos, con estos prismas y estas formas tridimensionales que son realmente increíbles, con esa luz ambiental, que también es alucinante. Un espectáculo. Ese es Mario Raiz, que es otro espectáculo. Y los asientos, que son auténticamente bestiales. Bueno, un primer acercamiento de este coche, que lo probaremos más adelante, que podremos sacarle todas las... Bueno, vamos a ver si le podemos sacar toda la sangre que tiene este bicho. Pero bueno, intentaremos contaros todos los detallitos, que son muchos. Os enseño las plazas traseras y a conducir, que es lo que más importa de este coche. A ver las primeras sensaciones. ¿Plazas traseras? Bueno, pues es el primer BMW que trae cojines. Probablemente no, probablemente el Serie 7 también lo tenga. Tenemos unos asientos que abaten en proporción 40-20-40, ¿vale? Porque esta versión, esta parte de aquí, podemos abrirla. Voy a ver si soy capaz de abrirla desde aquí. Y que va a ser que tendrá que tener un tirador por aquí para hacerlo. Ah, no. Aquí está. Aquí está el tirador. Ahora. Aquí está. Para poder poner objetos más largos. Tiene este reposabrazos, que es espectacular. Fijaos con este acabado en aluminio. La verdad es que los acabados de este coche son auténticamente alucinantes. Entonces, fijaos los asientos con estos cojines, que además tienen la trama aquí del modelo XM. El primer modelo X grande de la marca M de BMW. Y me voy a sentar. Hay que subirse un poquito porque la verdad es que, como tenemos alojadas las baterías justo aquí, el suelo es bastante alto. Y aquí podemos ver que tenemos un espacio espectacular. Fijaos en la altura, a pesar de que tenemos un techo ahí que baja el guarnecido. Pero, fijaos, yo puedo meter los pies debajo del asiento del conductor. Asiento de conductor que está puesto para mi altura. Un 1,88. Y fijaos, yo detrás, con otro 1,88, voy absolutamente cómodo. Tengo casi 20 centímetros de distancia con el asiento delantero. Es una auténtica pasada. Tenemos unos materiales, ya digo, espectaculares. Huecos para dejar lo que queramos aquí, en estas guanteritas que además son elásticas. Una consola con control de temperatura, bizona, con dos USB, control de carga de 12 voltios. Pequeña guantera y profunda para dejar los móviles ahí que no se muevan. Tenemos también estos elementos que además estos nos van a dejar poder una serie de accesorios. Porque son tomas USB. Fijaos, toma USB donde vamos a poder poner aquí también unas pantallas que vendrán como accesorios del vehículo para sistemas de infoentretenimiento que podemos conectar con el sistema delantero. Y el resto todo igual. Perchas en el pilar B, salidas de aire en el pilar B que nos van a ofrecer mucho más confort climático del que ya tenemos en un coche de estas características. Y elementos del asiento que fijaos, fijaos qué alto es el respaldo. Pero también fijaos en este detalle y es que han puesto el guarnecido justo aquí en este borde que es el que nos va a permitir tener mayor confort. Vamos a poder ir más pegados a este lateral para tener un confort bestial. Túnel de transmisión bajito. Pasar de una fila a otra, de un asiento a otro, es bastante sencillo. Y por fin, un coche que tiene un asiento de verdad para la plaza del centro. Para que no vaya como si fuera en un transportín de emergencia. La verdad es que el espacio también es lujo. Vamos a Maltero y conducimos. Maletero. 530 litros con capacidad para batir hasta los 1827 litros. Aquí tenemos una caja de registro. Aquí tenemos otra cajita de registro. Aquí lo tenéis. Infusibles. La bolsa de los cables. Una bolsa muy chula, por cierto. Con el anagrama en dorado. La verdad es que es una auténtica basada. Está sujeta con una cincha. No tiene velcros. No tenemos la posibilidad de poder abrir el suelo. Y nada más. Este es el maletero con su tapa. Con su tapa rígida. Y poco más. Bueno, pues aquí estamos flipando con este BMW XM. Un coche muy peculiar. La propia BMW lo define como extravagante. Y yo creo que lo es. A todas luces. Hablamos de un vehículo grande, muy pesado. Más de 2.700 kilos. Híbrido enchufable. Eso ya es tendencia. Pero lo que no es tendencia es hacer un vehículo grande, grande, caro y muy deportivo. Son 653 caballos. 800 Nm de par. La verdad es que el coche se siente. Se siente con esa vidilla especial que tienen los M. Sobre todo cuando hablamos de prestaciones. Y es muy sorprendente cómo engaña a la física BMW con estos coches. Te subes a él, te pones a conducirlo y empieza a encoger. ¿Por qué? Porque las sensaciones que tiene este coche se parecen a un M3. Al final, salvo por las distancias y el espacio que tiene el coche y sobre todo por el desahogo interior, tanto de las plazas delanteras como de las plazas traseras, el nivel de conducción y de fidelidad a los requerimientos que tiene el conductor son tan inmediatos y tan deportivos que al final te crees que estás conduciendo un coche mucho más pequeño. Pero la realidad es que no, es que tenemos un coche grandote, pesado y muy, muy potente. ¿Eso es bueno? ¿Es malo? Bueno, ni bueno ni malo. Al final, te das cuenta de que hay fabricantes que pueden hacer este tipo de coches sin despeinarse o, por lo menos a nosotros nos lo parece, pero son coches que al final transmiten cosas. Y cuando transmiten cosas, los conductores solemos sonreír con bastante facilidad. ¿Qué pasa? Que hay cosas que, a esperas de poderlo probar más en profundidad, esta es una de ellas, como que no me acaban de convencer. Por ejemplo, esta unidad lleva los neumáticos, las llantas y los neumáticos más grandes. Llanta de 23 con los neumáticos con el perfil más bajo. Ahora mismo os estoy enseñando el neumático para que veáis cuáles son las dimensiones. ¿Qué sucede? Que la suspensión yo la he notado bastante seca. Seca y que transmite quizá demasiado para mi gusto o quizá demasiado para el nivel de precio y de refinamiento que debería tener un coche. Aunque sea un M. ¿Por qué? Porque yo he notado quizás la suspensión un poquito más brusca que la que puedo encontrar en un coche similar. En precio y también en prestaciones, como un X6M. Ahí también tengo que deciros que esta suspensión neumática, que es la suspensión profesional, en su modo confort, que debería ser más confortable, calca con un 100% de precisión todas y cada una de las rayitas y bachecitos y piedrecitas que vais a notar en la carretera. Eso a algunos le va a gustar y a algunos otros no les va a gustar mucho. Entonces, quiero que lo sepáis, que salvo cuando lo probemos a fondo, durante una semana nos encontremos con otro tipo de coche, este coche, esa característica no nos ha gustado mucho. Pero claro, tener una suspensión tan dura significa que el coche, pues, como deportivo, nos ha gustado. Nos ha gustado porque todas las reacciones del coche, los movimientos de la dirección, el que el coche esté siempre plano, siempre plano y haga todo lo que nosotros le decimos, independientemente de la velocidad, de la curva, es alucinante cómo va este coche. Es alucinante, ya digo, lo hemos probado brevemente, pero, oye, hacer esto con este coche, abrir gas en una curva y que el coche prácticamente sea imperturbable, es consecuencia de dos elementos. Un sistema de tracción brutal, tracción total, que además está acompañado de un diferencial trasero y con un sistema de dirección trasera que también permite que podamos abrir gas, nunca mejor dicho, abrir gas, porque llevamos un V8, sin que pase nada, nada relevante, más que salir disparados como un misil. La verdad es que eso es una auténtica pasada. Porque claro, la dirección, tenemos una dirección integral, ¿eso qué significa? Tenemos dirección en el eje trasero y en el eje delantero, obviamente. Eso nos va a permitir tener un comportamiento mucho más fino, mucho más definido, en el que podemos orientar el coche como queramos prácticamente, pero también vamos a poder manejar este coche en ciudad con mucha más alegría, sin las dificultades que puede tener un coche que ya por sus dimensiones es absolutamente gigantesco. Pero hace que este coche sea agradable de conducir en el día a día, salvo por la suspensión que ya digo, que cuando lo pruebe a fondo veremos si esa suspensión es así de seca o solo es esta unidad, por lo que sea. Dicho esto, hablemos del motor, un motor que nos va a permitir tener una autonomía eléctrica de unos 88 kilómetros, según ciclo homologado, WLTP, eso nos, digamos que la parte más optimista de la autonomía será en ciudad y yendo escrupulosamente a la velocidad que indica la vía, a mí con 27 kilovatios de batería útiles me parece muy optimista, como suelen ser estas cifras y seguramente tenga que ver con una utilización escrupulosa, muy escrupulosa. No hemos tenido tiempo a ver si eso es verdad, lo tendremos, pero lo que más impresiona sin duda es la unión de nuestro amado 4.4 V8 con este motor eléctrico que nos va a permitir unas prestaciones más que destacadas. Algunos diréis, ¿preferís este coche a un M5 o a un X5M o a un X6M Competition 625 caballos? ¡Qué buena pregunta! Lo responderé cuando lo pruebe más. Por ahora os diré que gana la combustión. Este coche tiene muy buena pinta, muy buena pinta porque es sorprendente, es magnífico, sorprendente, diseñazo, pero como decía el bueno de Mario Raiz con el que he compartido la prueba, esto le vendría bien a una berlina. En definitiva, un vehículo con unas características muy destacables, pero que hay que sacarle el partidillo. A ver si lo podemos conducir durante un poquito más de tiempo para poder ver dónde están los puntos y las sensaciones. Con este coche que ya digo, es un coche que puede ir muy muy rápido, puede correr mucho y que tiene, ya digo, esas tablas de buen coche. El coche es sorprendente. La verdad es que cuando le apretemos un poquito más donde se pueda hacer, que será en circuito probablemente, ahí le podremos ver dónde están las sensaciones, cuando abrimos gas a fondo, cuando corremos si tenemos que frenar bien fuerte, ahí podremos ver efectivamente esas características que tanto nos ha destacado BMW y que queremos ver si son ciertas. Pero las primeras sensaciones, ya digo, que son muy 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 sorprendentes porque el coche va de escándalo. Bueno, pues eso ha sido todo de esta pequeña toma de contacto del BMW XM. Si os ha gustado el vídeo, por favor, le dais un like y si no, bueno, pues intentaré hacerlo mejor la próxima vez. A mí solo me queda desear que estéis todos genial, que estéis con trabajo, con salud, que también lo estén vuestra familia, amigos allegados y que nos sigamos viendo por aquí, en vuestra casa, en Revista del Motor. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!